Perdóname Se detiene el tiempo Me haré pasar por viento Para estar contigo En cada momento Quiero sentir Tu aire al despertar Cada palpitar al soñarte Y ser la red Que hay bajo tus pies Para cuando salte Vamos al encanto, por favor Por favor, quédate Yo no quiero saber nada No, espérate No, pero ya he venido Porque ya he oído y voy a hacer algo en contigo Si me permitís Tiene a mí la espalda y estén tú delante de la cámara Ahora sí ¿Le damos otra? ¿Toda entera? Por si acaso vamos a hacerla entera Que no cuesta nada Todos son iguales Pero yo no soy igual a los otros Sigo escuchando nuestra canción Sigo viendo tu foto en mi habitación Si tan solo tuviera una sola manera De hacer que escucharas al corazón Porque si quizá tenga razón Quizá mis palabras pa' ti va a la son Pa' ti carazón Pa' ti corazón Pa' ti mi razón Pa' ti mi razón Ven Dime que me quieres de verdad Enrédame ¿Sí se conecta? Tira así Toma toques de los No te quiero encomar Y la chica me decía Ah, ven No te preocupes No le das sin miedo No, le entro, le entro, le doy Mésame, ven, dáñame Sáñame, ahora llórame Quiereme, abandóname Quiereme, rescátame Párame, sepárame Mátame o dispárame Pero no te vayas de verdad Perdóname Tus dedos en mí En cada momento Quiero sentir Tu aire al despertar Cada palpitar Al soñarte Y ser la red Que hay bajo tus pies Para cuando saltes Es una orgía ¿Cómo hacer una miga? Bájale tus celos A ver, ponéselos Solo Requinteale, requinteale Es una manera de que subamos Es un cortometrán Ya Sin eso me traje cuenta Algo de mi Yo soy una malta razón Reviste mis sentimientos Si es una cuestión de tiempo Te juro que no comprendo Te juro que no comprendo Si es en mis pensamientos Sería una imagen Si no comprendiste De mucho me quedo olvidar sin más Seguir con mi vida Y mirar adelante Creí que voy fuerte atrás Solamente sé que no verte No aguanta No diste pensar Y no volverás Pero bastaría una mirada Voy a amar Volverte a enamorar Tus dedos Los días No diste pensar